Para adelante, para adelante con el pueblo Vámonos, vamos, para adelante Para adelante con el pueblo Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas Aquí estamos, Luna con el pueblo a través de Luna TV Canal 53 En este miércoles precioso, miércoles de ceniza En que la Iglesia Católica celebra el inicio de la cuaresma Tiempo de recogimiento, tiempo de entrar en comunión con Dios De entregarnos en cuerpo y alma al Creador, al Hacedor de todas las cosas Yo estoy riendo porque escucho a mi lado a esta dama y a este caballero Y a aquella dama que dice, oh, él entró hoy con la Iglesia Católica Es un día especial, usted no fue a la Iglesia temprano en la mañana Dios me libre, usted no fue a la Iglesia ¿Cómo se dice Dios me libre? Usted no fue a la Iglesia hoy en la mañana a escuchar la misa No, yo quería ir, primero buenas noches Yo quería ir para hacerme la imposición de la ceniza Sí, a eso Entonces, bueno, en el colegio donde estudia mi hija no lo hacen Hay colegios que sí lo hacen Y bueno, pues no lo pude hacer Realmente me quedé para el próximo año Para ponerme la ceniza Y te dicen polvo, es símbolo, o sea, de que polvo eres y en polvo te convertirás Él tiene la vida entera escuchando y sabiendo de eso Yo no entiendo por qué usted se burla de los temas de la Iglesia Realmente me... Yo no me burlo, pero no creo en eso Ahí hay un pastor Hay un pastor ahí en Puerto Plata Que haciendo esos rituales y esos consuntos religiosos Un pastor evangélico, 15 años Sí, le cantaron 15 años Usted sabe lo que le hacía, don David Él hacía todas sus cuestiones religiosas Y después llevaban a las mujeres a una habitación El semen purificador Para que usted se salga Para que usted se salve del diablo Incluso algunos de los esposos Vamos a llamarlas así, víctimas Pues procedieron a hacerle el ADN Y resultaron dos Hijos del pastor Hijos del pastor Señores Están salvos Es increíble todo lo que ocurrió Muy lamentable realmente A veces también hay un nivel de ignorancia en algunos puntos Porque usted tiene que abrir los ojos Tiene que abrir los ojos ¿Cómo es posible que este pastor Que predicaba esto De que con su semen se iba a borrar no sé qué cosa Y que usted Bueno, pero mínimo le daban algo en una bebida No, mi amor ¿Cómo es posible? No, no, no ¿Cómo es posible que una persona sea tan inocente? Su gestión, cariño, su gestión Arman un escenario Hay unas circunstancias Que mueven a que la persona Caiga muchas veces en un trance Porque todo el escenario es preparado Con música Con cánticos Con palabras bellas Y la sugestión hace O provoca que usted pueda realizar acciones Que usted en su sano juicio No realizaría de ninguna manera Y eso es lo que pasa Hay otro caso también en La Vega Donde un sacerdote ha sido acusado De haber violado sexualmente a un jovencito Violación anal Sí Un jovencito Y ya está sometido a la justicia Tiene unos cuantos meses Separado de su congregación Y del colegio Donde él impartía docencia Porque se pasó Según dice la acusación De la fiscalía Que llegó desde Santo Domingo Porque muchas veces En los pueblos pequeños La iglesia tiene tanto poder Que tiende a encubrir Esos hechos Pero no solo en los pueblos pequeños Y a esos animales Desde lo más alto de la iglesia Se han venido tapando Claro Este tipo de abusos Pero una cosa De ese caso de Puerto Plata Cuando fueron al juicio Entonces en la corte En la sala de audiencia Las acusadoras Las muchachas Las víctimas Estaban solas Y toda la gente De la comunidad Estaban con el pastor O sea Apoyando al delincuente Mira donde llega el nivel Lo que pasa es Que este tipo de personas Que cometen Esta atrocidad Realmente se toman Su tiempo Preparan el terreno Con tal de que Todas las personas Que están a su alrededor Pues crean en él En su supuesta fe En que son devotos Con Dios Su fe Y de esta manera Entonces ellos Logran que otras personas Pues puedan apoyarlos De tal forma Como sucedió en este caso Realmente es muy lamentable Que aquí en República Dominicana Siga ocurriendo eso Algunos casos Con los pastores evangélicos Pero más casos Con los sacerdotes Y lamentablemente La iglesia católica No hace nada Está desacreditada Siga ocurriendo Mira ahí ocurriendo No hay algo que se llama Escúseme Hay algo que se llama Fanatismo Y es el error Que comete mucha gente O es fanático De un artista Y usted capaz De subirse Donde Le parezca imposible A cualquier gente Para llegar Donde está su artista Hay gente que son fanáticos De los sacerdotes De la iglesia católica Y esa gente Tú no le puedes Hablar en contra De ese sacerdote O sea yo creo Que esa gente Puede ver Con sus ojos Ese sacerdote Haciendo algo Violando a una persona Abusando de un niño Lo que sea Y esa persona Yo creo que todavía Sigue creyendo En ese sacerdote Porque su fanatismo Es tan fuerte Que le venda los ojos Igual pasa Con la gente Con un pastor De otra iglesia también La gente es fanática Señores No sea fanático De nadie Sea fanático De Dios Que su fe Sea creciente Pero No fanático De un sacerdote Que es un hombre Igual que David Igual que Tineo Y quizá Con más Con desviaciones Y con problemas Porque el tema De De los sacerdotes Del seminario Yo conozco Muchísimos jóvenes Que han estado En el seminario Tres años Cuatro años Luego de ahí Salen Y son homosexuales O peores Peores Oiganme No solamente En estos países Porque ella tocó Un punto Que me llamó Poderosamente La atención Cuando ella dice En nuestro país Miren En sociedades Avanzadas Como en Suecia En Dinamarca En Irlandia En cualquiera De esos países En Estados Unidos Hace poco Murió Un sacerdote En En Massachusetts Que era Encubierto Que él Encubría Muchos sacerdotes Que estaban En su congregación O por debajo De él Que se habían Dedicado la vida Entera A violar Muchachitos Abusar Sexualmente Sexualmente A muchos Menores De edad A muchas Muchachitas Y esa es Una sociedad Avanzada Es una sociedad Del primer mundo No es como La nuestra Que es una sociedad Tercerodista La gente inteligente También se fanatiza Tú hablas De Gente inteligente De Massachusetts Se fanatiza Ahí en Boston Y ese es uno De los estados Más Clasistas Y más conservador Y más conservador Y con un nivel De educación También muy alto Muy avanzado La principal Universidad Del mundo Harvard Me parece Está en Boston Y los mejores Colegios Los mejores Colegios Están en Boston Entre 53 Y 60 Universidades Hay ahí En esa parte En Massachusetts Las mejores El conocimiento Abunda Y permea Cada recoveco De ese Estado Y son Extremistas Supremacistas Gente Son Republicanos Y son Racistas Racistas Hasta más No poder Y ahí se cometen Atrocidades Donde hay tanto Conocimiento Donde hay tanto Avance Lo que pasa Es que como dice Arelis El fanatismo Religioso Traspasa todo eso Traspasa el conocimiento Traspasa todo Grandes pensadores Del mundo Moderno Antiguo Eran Racistas Comunistas Extremos Clasistas Como dice Roberto Elitistas Y gente Y gente que se dedicaba A cometer atrocidades A diestra Y siniestra El conocimiento No determina Que tú te fanatices O no Depende De tus intereses Y de tu círculo Porque hay gente Que se fanatiza Por ejemplo Con Hitler Gente que se fanatiza Con la religión Con Con el deporte Con el deporte Y otros que se fanatizan Con el patriotismo Con la política Con la política Con el deporte Con muchísimas cosas San Valentín San Valentín Háblenme de San Valentín San Valentín Y venimos con Muchos regalos Venimos con un concurso Aquí en el programa Un concurso Para darle en la madre A todos Antes de San Valentín No sé si usted tenía La información Del atentado Del tiroteo En la Florida Nuevamente Estados Unidos En una escuela Nuevamente Estados Unidos Precisamente hoy En el día del amor Y la amistad El odio Ha sobrepasado Diecisiete muertos Dios Yo vi unas imágenes Escalofriantes Fueron unas imágenes De un joven Y un joven Con diecinueve años Sí Ex estudiante De esta escuela Yo vi unas imágenes Que las colgó En su cuenta De Snapchat Un joven Señores O sea Todos agachados Al piso En un aula Y todo el tiroteo Que se escucha Todos los tiros Se escuchaban Y estos jóvenes Pudieron pedir ayuda Pudieron Poner imágenes Pudieron hacer muchas cosas A través de las redes sociales Porque realmente fue Una situación O es O es Realmente Un horrendo tiroteo Y que lamentable Que triste Como decíamos Precisamente hoy Día de San Valentino Están buscando Latino Origen latino Están buscando informaciones Si es de origen latino Porque es apellido Cruz ¿Y el perpetrador Lo pudieron Controlar? Sí, lo detuvieron Lo detuvieron Sí, la policía ya Sí, lo detuvieron afuera En las afueras del centro Es apellido Cruz En una zona Ahí en Florida Que hay muchos latinos Y se está investigando Si él tiene ascendencia latina Y si dentro de los muertos Si dentro de los muertos Y los heridos Ahí Se está buscando también Si hay dominicanos Porque por ahí Viven muchos dominicanos En esa zona En Florida En otra información Hoy 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 El senador El senador de Peravia El más guapo Senador de la República Dominicana Por lo menos El más Bocadura El más allantoso El que más habla El que más habla El periquito Como dice Roberto Es un tribuno Sí Un piquito de oro Pero sin base La mayoría de las veces Viva hablando disparate Óyeme ridículo Se vio ridículo Me dio pena Ese caso Roberto Tiene Desde el 10 6 años tiene la justicia Desde el 12 Tiene 6 años Desde el 2012 Él estaba acusando Él estaba acusando A Hipólito A Hipólito Que viajó En un A Michoacán En un avión Del Chapo Del Chapo Guzmán Del Chapo Guzmán Pero él se disculpa Regresó a República Dominicana Con el piloto del Chapo Guzmán Ahora sé Que él se disculpa Se disculpa Por eso fue que me dio vergüenza En un juicio Luego de 6 años Que él mantuvo Que sí Que sí Que sí Que sí Y hoy va a pedir Perdón Señor Mayor ya Que debería respetar Un defraudador De impuestos De la República Dominicana Usted no sabía que él tiene unos negocios En su provincia De mangos De que de mangos No Y de Unas tiendas Y tiendas Y no paga impuestos Un ladrón Un ladrón de impuestos Un sinvergüencita Un defraudador de impuestos Un senador de la República Evasor de impuestos Señores Una noticia muy triste También el día de hoy No sé si ustedes vieron El accidente aéreo De la avioneta Sí El joven de Bonao El señor Porque él era un señor Mira él era El presidente De la comisión De investigaciones No Él era El Espérate Presidente Presidente De De Espérate Que ahora no lo encuentro Por aquí Lo que hay es Que este señor O sea Se está investigando Una avioneta Una avioneta De fumigación Presidente De Aeroclub Quisqueya Muy conocido El Aeroclub Quisqueya Pero ya han pasado Muchos pilotos Déjame decirte Que una persona Un señor Que es vecino mío Que lo conocía Que ha también Ha participado En En estas cosas Que hacen de aviación Esto ¿Cómo se llama? En En las exhibiciones En las exhibiciones Exacto Este señor Apoyó mucho El tema De los jóvenes Que estudiaban Aviación En la república Se llama Aeromodelismo Mira Jóvenes Que Él había comprado Una avioneta Para los jóvenes Que estudiaban Y que no tenían Una avioneta La facilidad Y él le daba Todas las facilidades Para que estudiaran Era un experto Según me dijo Esta persona Un experto Un experto Un experto Y realmente Ha sido muy triste Se habla de que Lo traicionó El asunto El clima Porque Como estaba Un poco lluvioso Nublado Entonces Él Hizo contacto Con un cable Con un cable El tendido eléctrico Y entonces Por la oscuridad Y lo nublado Él no pudo Visualizar el cable Porque él era ya Un señor mayor También Pero era un experimentado Entonces Ahí La visión Como estaba El clima Lluvioso Y a distancia No pudo No vio el cable Porque él veía Donde van montados Los cables Pero No perdió No tenía La visibilidad E hizo contacto Con un cable Un cable de alta tensión En Monseñor Noel Qué pena Qué pena Una noticia agradable También que queremos Compartir con todos ustedes Es que ya Están disponibles Los fondos Un día de estos Comienza El remozamiento Los fondos Unos 14 15 millones Un día de estos Comienza el remozamiento De los edificios De la avenida Las Carreras Van a pintar Los edificios Van a remozar Van a poner Esta área preciosa Que tiene más De 20 o 25 años Que no se le pasa Una mano De pintura No se le pasa Una brocha Sonó bonito Eso de la brocha Que no se le pasa Una brocha Es verdad Que hace falta Que se le dé una mano Que no se le pasa Ya usted es un señor Que cumplió 45 años La verdad que David Antiguo señores Es preceva y cera Van a invertir Van a invertir Fomper Va a poner el dinero La alcaldía Se lo pidió Y gracias a Dios Ya fue aprobado El desembolso De unos 14 15 millones De pesos Para el remozamiento Van a embellecer El centro de la ciudad Sobre todo La avenida Yo quiero poner Los edificios Abandonados Y sucios Yo quiero poner Algo sobre la mesa Miren Comenzó ayer Un programa En la radio Que dentro Del grupo De comunicadores Pero no utiliza Esa palabra fea Que usó al mediodía No, no, no No, porque yo voy a poner Un tema Interesante Ustedes verán por qué Porque dentro del grupo De los comunicadores Que condenaron el programa Está Esteban Rosario Y está Juan Bonilla Entonces yo vi En su programa En el programa de televisión Que tiene Juan Bonilla Al terminar la tarde Yo vi que Juan Bonilla Llevó al alcalde Al exalcalde José Enrique Suez Que lanzó su candidatura hoy José Enrique Suez Se adelantó Lanzó su candidatura Sus pretensiones A buscar A buscar la alcaldía De Santiago Entonces yo estoy loco Que lo lleven Al programa El nuevo programa Que salió ayer Para ver Porque entonces Esteban Rosario Le escribió un libro En contra En contra A ver cuando lo lleven Que va a decir Esteban Con José Enrique ahí Y que va a decir Juan Bonilla ¿Cómo se llama el programa La multitud? Se llama el programa El patrón de la tarde Yo vi Mucha gente La multitud La multitud Que sí Que yo vi Mucha gente La multitud de la tarde Yo vi Muchísima gente Para ese programa Muchos Aquí en Santiago Hay cabinas Aquí en Santiago Hay cabinas Es en dos cabinas Que lo van a hacer O tres Espérate Y los egos ¿Dónde los van a meter? No hay cabinas No hay edificio Para entrar esos egos No Yo estoy loco Porque lleven a José Enrique A ese programa A ver lo que José Enrique Le va a decir a Esteban O lo que Esteban Le va a decir Cuando se sienten De ahí Roberto ¿Pero tú sabes Por qué fue Que Juan Bonilla Lo recibió Y él lanzó Esa cabina Por el cariño Por el cariño Que había Celoso Oye Vamos a la pausa No estoy entendiendo nada Vamos a la pausa Yo lo voy a explicar Fuera del aire Sí, sí, sí Vamos a la pausa Esto es Luna con el pueblo Vamos